Muy buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a la sesión número 4 de la Comisión Edilicia de Reglamentos Colegiada con Planeación de Servicio Urbano y Obra Pública y Nomenclatura Siendo las 3 de la tarde con 15 minutos, iniciamos por lo que le pido a la Regidora Secretaria Si nos apoya con el orden del día, por favor Claro que sí, con permiso Licenciado Rigoberto González Gutiérrez Presente Oscar Ornelas Martín Mireya Franco Barba Susana Jaime Mercado Presente Francisco Javier Azabez Aldrete Presente José Mario Ññiguez Franco Arturo Pérez Martínez Karina González Pérez Presente María Dolores Aceves González Presente Rosa Adriana Reynoso Valera Ramón González González Presente Somos 7 de 2, por lo tanto, hay quórum para llevar a cabo esta sesión Muy bien, muchas gracias Continuamos con el siguiente punto, por favor Claro que sí El orden del día Registro los siguientes puntos Primero, registro de asistencia y declaración de quórum Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación Tercero, solicitud por parte del ciudadano Oscar Ornelas Martín Regidor Presidente Regidor Presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura Y del arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Y del arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública Para que se apruebe en lo general y en lo particular El reglamento del Comité Mixto de Obra Pública de Tepatitlán de Morelos, Jalisco Punto quinto, puntos varios, sexto, clausura Muchas gracias, quienes estén de acuerdo con la propuesta del orden del día Favor de manifestarlo, levantando su mano, por favor Aprobado por unanimidad Continuamos, regidora Claro que sí Tercer punto Solicitud por parte del ciudadano Oscar Ornelas Martín Regidor Presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública y Nomenclatura Y el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública Para que se apruebe en lo general y en lo particular El reglamento del Comité Mixto de Obra Pública de Tepatitlán de Morelos, Jalisco Muchas gracias Y bueno, aquí aprovecho el espacio para dar la bienvenida a nuestro invitado El arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez, Director de Obra Pública de Planeación, Ordenamiento Territorial Muchas gracias Y bueno, el tema que hoy nos compete es la aprobación en comisión del reglamento del Comité Mixto de Obra Pública de Tepatitlán de Morelos, Jalisco Mismo que ya lo vieron hace dos o tres reuniones en la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura En la cual acordaron enviarlo a la Comisión de Reglamentos para su análisis Y incluso hacer algunas adecuaciones Dentro de estas adecuaciones, bueno Antes de entrar a las adecuaciones Le pediría a mis compañeros regidores Si están de acuerdo en ofrecerle el uso de la voz al arquitecto Para que nos explique un poco sobre este reglamento que no existía en el municipio Que anteriormente nos guiábamos por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco Y sus municipios en cuanto a este tema Pero que nos explique a todos respecto a este reglamento Si están de acuerdo, por favor, manifestalo levantando su mano Muchas gracias Muchas gracias, presidente Por lo que veo aquí, a excepción de usted, síndico Está en la Comisión de Obra Pública Entonces lo vamos a contextualizar un poquito Es tener un reglamento del Comité Mixto de Obra Pública del municipio de Tepatitlán Así como otros municipios lo tienen Que ejecutan bastante obra Por ejemplo, Guadalajara, Zapopan Tienen ese reglamento Entonces queremos que Tepatitlán también tenga ese reglamento A base de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco Se tomó como base esos dos reglamentos Y se hicieron ciertos artículos Tengo entendido que son 76 artículos Fundamentados en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco Más que nada Esa es la intención de crear Y fortalecer este reglamento Que a partir del día de hoy Y las administraciones futuras Ya tengan este reglamento Como base Y se modifique Cada vez que el reglamento La Ley de Obra Pública Pues se modifique también Estar actualizado y no dejarlo obsoleto Como muchos reglamentos Que se vienen manejando Dentro de algunos gobiernos municipales El objetivo de este Comité Mixto de Obra Pública Es colegiar órganos de consulta Análisis, orientación Y auxiliar en la transparencia de evaluación De propósitos y adjudicaciones de contrato En Obra Pública Más que nada Es dar transparencia A estos tipos de contrato Aquí donde entraría El reglamento Del Comité Mixto Para empezar Sería en las licitaciones públicas Y ahí se aplicaría este reglamento Lo que es La adjudicación directa Y el concurso simplificado sumario Uno entraría en este reglamento Por los montos de las sumas Que la UMA Que es la unidad de medida A ver, aquí tengo El término La unidad de medida Y actualización Que no entrarían En este contrato Bueno, no contrato El reglamento Entonces Lo pasamos por Comisión de Obra Pública Hicieron algunas observaciones Que ya vienen integradas En estos artículos Por hacer referencia A alguno En el artículo 10 Perdón Artículo 11 Para el cumplimiento De las atribuciones Funciones y objetos Del Comité Estará estructurado Por los titulares Y respectivos suplentes Acreditando su representación De las entidades públicas Y organismos empresariales Siguientes Uno Director de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas Quien fungirá Como presidente Del Comité Dos Encargado de la Hacienda Municipal Pública Municipal Quien fungirá Como secretario técnico Del Comité Tres Director del órgano Interno de Control Cuatro Representante de la Cámara De la Industria De la Construcción Delegación Jalisco Cinco Presidente del Colegio De Arquitectos Mayoritarios En el Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco Y seis Presidente del Colegio De Ingenieros Mayoritarios En el Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco Aquí Solamente De Tepatitlán Es una de las Como más observaciones Que se hicieron En su momento Que ya están adecuadas Aquí en el reglamento Lo demás El reglamento Te habla De la modalidad De contratación Cómo contratar Los contratos Anticipos Clausuras Planeación Lo primero Del Recurso De Consideración Todo lo que Lo que es Ese capítulo En el sentido De que Contra los fallos De asignación De contratos De obra pública Dictados De conformidad Con este reglamento Procederá Procederá Recursos De reconsideración El cual Se tramitará Ante El órgano Interno De control Y se resolverá Conforme A lo que Ahí Dice Originalmente Decía Que El escrito Iba Dirigido Se remitirá A la sindicatura Municipal Pero consideramos Que es mejor Que sea el órgano Interno De control Que al final De cuentas Es el que lleve Todo ese tipo De procesos ¿Alguien Tiene alguna duda O comentario Respecto al tema Adelante Regidor Francisco Hola Buenas Tardes Ya Este Yo tengo un comentario Ya había hecho Algunas observaciones La vez anterior Pero Al estar analizando De forma más profunda Me surgen otras dudas En el artículo 11 De su constitución O de los integrantes Eh Propios del comité ¿No? Si nosotros revisamos Los que se tienen propuestos Ahorita Porque se separan En derecho a voz Y derecho a voto Son seis ¿No? Este Son tres Funcionarios Y tres Entes sociales Yo creo Que Aquí tendríamos Que priorizar A que este tipo De comités Como hay una responsabilidad Por el uso Por el uso del recurso Sea mayoría Funcionarios públicos Pues No dejar En el mismo En el mismo Supuesto A mí me gustaría Eh Me gustaría proponer Revisando Algunos otros Otros Eh Otros Reglamentos Proponer Que no existiera La figura Con derecho a voz O sea Ya existe la figura O hay una figura Como invitados Donde puede ir personas Sino que A todos los que se proponen Se puedan integrar Con derecho a voto ¿No? No hay una limitante Si bien entiendo Que el modelo Que se utilizó Es el del gobierno Del estado Pero recordemos Que el gobierno Del estado No tiene esta dualidad De ejecutivo Legislativo ¿No? Sino que solamente Está el ejecutivo Que el gobernador Eh Tiene a su secretario De infraestructura Y obra pública En quien recaen Las funciones Entonces A mí me gustaría Proponer Que Los seis Más el presidente Municipal Que incluso Fuera el presidente Municipal Quien preside El comité Y fuera el director De obra pública El secretario técnico Para que haya Eh Esa figura Pues De quien está Coordinando Los Los trabajos Los dos regidores Incluso el director De Azteca Sin problema Se pudieran integrar Con derecho a voto Y para que existiera Un desempate Porque son Serían diez Pudiéramos incluir O al gerente De gabinete O a la misma Sindicatura Que muchas veces Quien firma Los Los contratos Pues ¿No? Entonces Esa sería Decir Bueno Yo entiendo Lo de derecho a voz Y no hacerlo tan grande Pero en este caso Pues si todos Están trabajando En el mismo sentido Se tendría Una comité De obra mixta De once Once personas Presidida por el Presidente municipal Le daría una fortaleza A ese comité ¿No? A mí me gustaría Reconsiderar eso O proponerlo Y dejo la figura Del sindicato El gerente Para no agregar A los dos Porque ya serían Otra vez doce Número par Si no A lo mejor En algunos reglamentos Municipales No aparece el síndico Porque no Tampoco No es que tenga que estar De tomos Tiene que firmar Si no está el gerente De gabinete Quien es que está Vinculando con todas las áreas ¿No? Entonces Me gustaría someter eso A consideración De la comisión De todos los demás No tengo problema Adelante Regidor Ramón En ese mismo artículo La redacción No sé cómo La interpreten ¿Verdad? Dice ahí Para el cumplimiento De las atribuciones Funciones El artículo 11 Perdón Para el cumplimiento De las atribuciones Funciones Y objetos Del comité Estará Estructurado Por los titulares Y sus suplentes Y sus respectivos Suplentes Acreditando Su representación Etcétera Etcétera O sea Según Lo que yo entiendo O sea Forman parte del comité Titulares Y suplentes Dice ahí O sea Que los dos Forman parte de Digo No sé Si sea Mi interpretación En ese sentido Porque De otra manera El suplente También Yo le estoy diciendo Que tiene derecho O sea O es el titular O su respectivo Suplente No sé Estoy equivocado En la interpretación Por eso Necesito Como lo ven Ustedes Si Sería En lugar De la O O sea Porque Así como Está la redacción Yo entiendo Que los dos Forman parte El propietario Y suplente Repito Es De acuerdo A mi punto De vista Pero No sé Ustedes O si En otro lado O sea Lo señala Ahí No sé O sea Si me queda Claro Que deben De tener Un suplente Pero O es el titular O ahí Como que entiendo Es que los dos Forman parte Pero Eso Eso es En cuanto a eso No sé Pero Pero ustedes Como lo interpretan A ver Ahí va Si no Va El titular Yo creo Que sí A ver Pudiera Bueno Primero Este reglamento Que ya fue Analizado En la comisión Viene De Municipios De Zona Metropolitana De Guadalajara Y sí Yo he visto Que en varios Municipios Quien integra El comité Pues es el Presidente Municipal Quien preside De hecho Sí Hubo esa Pregunta Bueno ¿Por qué El director No el presidente Como Pues como en otros Municipios ¿No? Y viene el director De obra pública Que fungirá Como Como secretario Técnico A lo que comentaba El regidor Francisco Yo en lo particular No tengo Ningún problema Si proponemos Que el comité Sea constituido Por el presidente Municipal Quien integre Quien lo presida Y obviamente El director De obra pública Quien sea el secretario Técnico Del comité Y La integración También No tengo Ningún Inconveniente En que pues Todos tengan El derecho A voz Y a voto Que no exista Ese tema De pues tú Si Tienes derecho A votar Y pues tú No Si no Que todos Lo hagan Y agregar Yo me inclino Para no Tener Número Par Agregar A uno Más Ya sea El síndico Municipal O El jefe De gabinete Yo Yo sí Yo sí Me inclinaría Al tema Jurídico Al síndico Municipal Porque sí Efectivamente Como muchas Otras cosas Si no es que Todo pasa Por la oficina De sindicatura Entonces Adelante Regidor Francisco Yo creo Síndico Que por eso Es importante Ahorita lo comentaba Del suplente Sabemos que a lo mejor La figura Como el síndico El mismo jefe De gabinete Podría ser el suplente Del presidente Para que Si el presidente No puede por agenda Haya quien presida Ya reglamentado Igual la sindicatura Puede asignar Lo que sí es que Los suplentes Pues tienen que ser Del área ¿Y de los regidores? De los regidores Puede ser alguien De la misma comisión Por ejemplo Si tú presides La comisión De transparencia Tiene que ser alguien De la comisión De transparencia Porque no estamos Por partidos políticos Ni nada Si no estamos Por la representación De las comisiones O sea Oscar Como desarrollo urbano Tendrá que alguien De la comisión Estar ahí Eso es lo que yo Entonces Uno Nombra a su suplente La misma comisión Debe de quedar Entonces en el reglamento Ya está Ya está En el artículo 14 Que nombrar a su En la fracción cuarta Dice nombrar A sus suplentes Dice ahí ¿No? En las funciones De los miembros Así es Y propongo Lo que comentaba El licenciado Ramón Que el artículo 11 Eliminemos todo eso Para cumplimiento Las atribuciones Funciones y demás Que simplemente queda El comité Estará constituido De la siguiente forma Que al final Tenemos de todos modos Los integrantes Del comité Deberán acreditar Un suplente titular Quien actuará Con facultades plenas En ausencia del titular Y ya En el artículo Se entiende Como que los dos Así lo entiendo Sí, sí, sí Adelante Regidora Mireya Porque el que preside La comisión De obra pública También preside La de La de Aztepa Pero en un futuro Podrían ser Personas distintas Y que apareciera La personalidad El Quien presida La comisión De agua potable O de Aztepa Porque aquí Lo estamos dejando Fuera O sea Tú comentas Que si está El director De Aztepa Debería estar El regidor Presidente De la comisión Inicio de agua No sé Es lo que pregunto Este Ahorita no sé Si está Si redactado Porque es Porque quien preside La comisión De obra pública Es la misma persona Que preside La comisión De Aztepa Si lo están Considerando así En un futuro No va a ser así O no es Necesario la presencia De quien vaya a presidir En un futuro La comisión De Aztepa Desde mi punto de vista No es necesario La La presencia Yo también considero Que no es necesario Pero quiero justificarlo ¿Por qué no? Porque al final de cuentas La Aztepa Es un organismo Público Descentralizado Y toma sus decisiones Por eso sí hay que incluirlo Pero la comisión Edilicia No le puede incluso Meter mucha mano A Aztepa Porque es organismo Público Más bien Creo que la comisión Edilicia De agua potable Se tendría que enfocar En los programas ¿No? Del cuidado del agua La parte más Que le toca al municipio Yo por eso creo que Con que esté De Aztepa Y de Cerro Urbano O sea también Creo que es suficiente Pero digo Se puede incluir Y quiero pensar Que tomaron en cuenta El director de Aztepa Para este comité Pues porque muchas De las obras Que se van a autorizar Se van a realizar Pues tienen que ver Con líneas de agua potable Líneas de drenaje Entonces si se necesita El tema técnico ahí Bueno Entonces La propuesta Además de que se integra El regidor Presidente de la comisión Edilicia De planeación De desarrollo urbano Obra pública Y nomenclatura Y la de comisión Edilicia De transparencia Dejamos A todos los integrantes Del comité Con derecho a voz Y voto Agregamos Al síndico municipal Eliminamos El párrafo Del artículo 11 Para que nada más Diga el comité Estará constituido De la siguiente forma Y El cambio En el recurso De reconsideración Que les comentaba Si lo tienen a bien Bueno ya lo vimos En lo particular Bueno Votamos En las dos vertientes Que se apruebe En lo general Y en lo particular El reglamento De Del comité mixto De obra pública Para el municipio De Teperlán De Morelos Jalisco Si lo tienen a bien Favor levantar En lo general En lo general Y después votamos En lo particular Regidora Quien esté a favor Quien esté a favor De este reglamento En lo general Favor de levantar Su mano Por favor Ya Ahora vamos a lo particular Que nos adelantamos Un poquito Ya Ya este Hicimos algunos cambios Si alguien Tiene algún otro comentario O se Quiere reservar En algún artículo En lo particular Adelante Regidora Susi Nada más En lo que respecta A la comisión De transparencia En los lugares Donde se mencione Porque ya vi En uno En el Donde están Los integrantes No está completo El nombre De la comisión Comisión de transparencia Rendición de cuentas Y combate a la corrupción Ok Corregimos Entonces El tema Del nombre De la comisión Ok ¿Alguien tiene algún Otro comentario? Ah si Ya lo Así es Y bueno Este El dictamen Obviamente Ya con los cambios Que hemos propuesto Quedaría De la siguiente Manera Primero Se aprueba El reglamento Del comité mixto De obra pública En Tepatlán De Muelos Jalisco En lo general Y en lo particular Y Segundo Sería Se apruebe La publicación Del presente Reglamento En la Gaceta Municipal De Tepatlán De Muelos Jalisco Entrando en vigor Al día siguiente De su publicación Este va a ser El dictamen Que se va a presentar Al pleno De ayuntamiento Si están Si están A favor De aprobar En lo particular Este reglamento A favor Manifestarlo Levantando su mano Con los cambios Que ya platicamos Muy bien Aprobado Por unanimidad Muchas gracias Continuamos Con el punto Número cuarto Que son puntos Varios Si alguien Tiene Alguno A favor De manifestarlo Por favor No habiendo Puntos varios Procedemos Al quinto punto Que es clausura Por lo que Siendo Las Quince horas Con treinta y siete Minutos Declaramos Clausura La sesión Número cuatro De la comisión Edilicia De reglamentos Colegiada Con planeación Desarrollo urbano Obra pública En nomenclatura Muchas gracias A todas y a todos Amable Gracias